...incorporaron un video, nosotros lo presentamos aquí en América Noticias, lo incorporó la defensa de Legande, queriendo decir que lo habían ido a bardear a la puerta de la casa Elegante. Existió esa discusión, fue de ese día, fue de otro día. ¿Qué revelan las cámaras de seguridad de la previa de este supuesto secuestro? Primero la declaración de Elian, que él dice que todos los días ingresa contramano a su casa, que es por acá, agarra venida al libertador y llega directo a la puerta de su domicilio, que ese día decidió entrar a mano a favor, o sea, como te voy a mostrar ahora, dar vuelta a Manzana, venir desde aquel lado, por donde viene este joven caminando, pasar el celomo de burro y estacionarse aquí en la puerta de la vivienda. Cuando se estaciona en la puerta de la vivienda, aparentemente, él recibe ese llamado, él venía decidido aparentemente a hacer una fiesta en la casa del fondo, en el quincho, en la parte de arriba que te decía, y recibe este llamado, que a él le cuentan lo que había sucedido. Recordemos, te dije, contramano, el auto estacionó aquí contramano, cuando recibe ese llamado va directamente a buscar al denunciante, va a buscar a Torres. A quien conocía perfectamente. ¿Cómo avanza para ir a buscar a Torres? Si son vecinos, se conocen de toda la vida. Y este señor Torres, que es el denunciante, es alguien que trabaja en el centro de monitoreo de General Rodríguez. Así es, en la puerta de su casa hay un auto municipal también, que ya no es que está en desuso, hay una camioneta, que seguramente la usa para trabajar en lo mismo. Nosotros íbamos a pactar esa nota y me dijo, mirá, nos amenazaron, no la vamos a hacer, no queremos hablar, habla con mi abogado y nos cerró la nota. Yo esto que estoy haciendo ahora caminando, es aparentemente el recorrido que hizo elegante en su vehículo para dirigirse a la casa de Torres. Entonces, por respeto, no vamos a enfocar la casa de Torres, pero ahora me la vas a entender. Sí, pero además, digo, mientras haces el trayecto, qué elegante lo que declara es que se subió Torres de manera voluntaria, esto es lo que dice elegante, pero que él fue a buscarlo porque quería hablar de macho a macho, es lo que le dice elegante a la fiscalía. Lo cual suena un poco a priete, ¿no? Porque además, Rolando, dentro de la declaración y lo que se señala ahí en General Rodríguez, Ale, es que este Diego Torres, que es funcionario público, en realidad elegante iba a ir a la priete porque los amigos de elegante le estaban diciendo que el centro de monitoreo de ahí de Rodríguez no paraba de perseguirlos todo el tiempo. No, que los habían detenido. La guardia, la policía local los había detenido. Pero ahí también es importante el testimonio de la mujer de este hombre que dice que ella vio como elegante los amenazó y que también estaba ahí en zona una nena de 13 años. Lo que llama la atención es que dos personas reclararon prácticamente lo mismo, los denunciantes. Ahora, elegante en lo que declara es que el auto va a llegar hasta donde... ¿Saben por qué hice esto gráficamente? Para que tengan noción de distancia. Lo estoy haciendo caminando, imagínense en vehículo. El elegante aparentemente frenó a esta altura en la calle análoga enfrente a la mía, que no la vamos a enfocar porque es la casa del denunciante. Frente a donde yo estoy parado está la casa de este hombre que supuestamente lo que cuenta elegante es que él, desde la ventana del conductor, suponte que es aquí la ventana del conductor, se le acercan los hijos de Darío Torres en manera violenta, él decide levantar la ventana del conductor de su BMW y baja la ventana del acompañante. Ahí empieza a dialogar con Diego Torres y con esta mujer en una manera acalorada y le dice, vamos a hablar de macho a macho como declara, ahí viene lo que vos decías, y lo hace subir aparentemente en el asiento trasero del acompañante, o sea, sube en este lugar. Ale, en la zona, vos que estás en el punto... En el vehículo había otra persona que va a declarar, sí. Que es importante. Vos que estás en el punto donde empezó el conflicto y donde la denuncia es privación ilegítima de la libertad.